Va cayendo la tarde en un viejo café que hay frente a tu casa Yo te hablo de antes y tú me fulminas con la mirada Veo a niños que juegan en la calle hasta las tantas Yo bebo un té con limón y tú como siempre no pides nada Y usas frases como polos opuestos o conectar Y yo me pregunto qué tiene que ver este amor con la electricidad Yo creo definitivamente que vivimos en planetas diferentes Y tú me odias porque no me aguantas cuando me pongo extraterrestre Yo creo definitivamente Yo creo definitivamente que vivimos en planetas diferentes Yo creo definitivamente que vivimos en planetas diferentes Yo creo que vivimos en planetas diferentes Y yo creo que vivimos en planetas diferentes Gracias.